¡Suscríbete al canal! Y ahora se añade verdura al gusto del consumidor. Un poquito de zanahoria con el flor. Un poco de cebolla, que está muy bueno. Un poco de lechuga, que sea esto. Los ingredientes que hemos descubierto en este viaje son las rodajas de piña. Luego la carne encima. Un poco de salsa, agridulce, picante. Vamos a probar un poquito de todo. Nos enrollamos. Y este es el resultado. Capel de arroz, relleno de carne y verduras. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!